El País presenta Fauna del Uruguay. Una colección entretenida, divertida y didáctica para aprender, conocer y proteger el medioambiente y nuestra fauna. 10 libros con fotos a todo color, ficha informativa de cada animal y cuentos inéditos acompañados de 10 simpáticos animales característicos de nuestra fauna. Carpincho, cigüeña, puma, ballena, hornero y mucho más. No te pierdas esta colección inédita. Edita Banda Oriental. Pedila en tu kiosco a partir del martes 14 de mayo a solo 270 pesos. Auspicia, Museo de Historia Natural, el MEC y el Ministerio del Medio Ambiente.